El balón es para Edu Chia. A la derecha con Iván Henares. En el centro de Iván Henares. Le cae a Juan Delgado. ¡Vaya maniobra! Gol, 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 gol. Del Saler Puente Genil, Juan Delgado. Saca Iván Henares. Juan Delgado. Delgado. Vaya reverso ahí de Juan Delgado. Cómo se ha marchado. De cuanto rival le sale a su paso. ¡Salva Vegas! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Saler Puente Genil. ¡Salva Vegas! Manu Reina. Manu Reina mirando. La mejor opción. Vaya error ahora de Ale Rivero. Atención que es un 3 para 1. Puede llegar a la ocasión. Y otro para donde Cristian Agredano. A Manu Reina le pega al larguero. El disparo de Manu Reina. No sé si ha llegado a tocar ligeramente el cáncer de Velo Lebrón. Cuando ha adelantado su posición. El centro de Maki pedían penalti. Pedían penalti los jugadores del arcos. Al final el árbitro no señaló nada. Ahora Barba le pega desde ahí. Bueno, vaya golazo. Vaya golazo. Acaba de marcar Barba. Ahora Migue García. Salva. Salva para Migue García. Qué buena jugada. Migue García. Ojo. Salva. Salva. La de escapar a Luisito. 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 Gol. 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 Del Saler Puente Genil. Golazo. De Luisito. A la derecha. Al centro. Al área. Ojo ahí. El balón de Iván Genare. Y ha pitado penalti. Va Maki. Gol. Marca el arcos. Marca Maki de penalti. Y ha pitado penalti. Y ha pitado penalti. Y ha pitado penalti.